¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y en el vídeo de hoy vamos a hacer finalmente la comparación entre dos personajes que han sido bastante pedidos hasta el día de hoy. Es la comparación entre Thanos y Loki. A ver cuál de los dos es el mejor villano de clase universal. Sobre todo porque Thanos desde que consiguió este uniforme granjero dominó en un montón de modos de juego. Y ahora que Loki ha recibido su nuevo uniforme, que ya tenemos el evento por el ranking de personaje, ha mejorado bastante también y durante mucho tiempo fue meta en un montón de cosas también. Vamos a definir ahora sí quién de los dos es el mejor. Y vamos a empezar comparando con Loki. Tenemos un equipo que es genérico para ambos. Tenemos el liderazgo de Green Goblin o Red Goblin que le da aumento de ataques que ignora esquiva a ambos y el soporte de Misterio. Que da soporte justamente a villanos. Entonces los dos van a estar en condiciones, no voy a usar el liderazgo de ninguno de los dos para que no haya discrepancias. Que sea lo más parejo e igual posible en los dos personajes. A diferencia de todo lo que es ABX en Jefes Mundiales, sí queremos que la habilidad de Tier 3 de Loki corra toda la animación. Porque nos hace más daño al Jefe. Al Jefe le hace mucho más daño tener toda la animación del Tier 3, a diferencia de ABX cuando eso en ABX me puede perjudicar ya que mata a los esbirros que aparecen alrededor. Y eso lo vamos a probar en un ratito, no se preocupen. Bueno, vamos un minuto, llevamos por 20 vidas. Nada mal. Vamos a intentar meter un poquito más de daño. Ya perdí a Misterio. Espero no perder más a nadie. Espero que Ultron no sea un pesado como es siempre. Es un pesado como siempre. Pero bueno, por lo menos el Tier 3 le sigue haciendo daño, que es lo que les decía recién. Y eso impide que optimice, por ejemplo. No sé por qué el eje Ultron es uno de los jefes más pesados que hay, más molestos. Porque se mueve todo el tiempo, es insufrible. Pero bueno, estamos en un minuto. Y ya... Llegamos a esta última fase. Vamos a tratar de correr. Vamos a escaparnos de la gema roja, que nos molesta también. Ya casi estamos. Perfecto. Buenísimo. Vamos a tratar de liquidarlo ahora. Antes de que se optimice de vuelta. Perfecto. 2 minutos 38 de sobra. O sea que lo hicimos en 2 minutos 22. Bueno, terminamos esta pelea. Perfecto. 2 minutos 22. Buenísimo. Ahora sin cortar, sin editar, sin miedo. Todo de un tirón. Vamos a hacer la misma prueba, pero con Thanos. Sin Strikers, para que sea igual a la Oki. Mismo equipo, mismo todo. Después les voy a mostrar las equipaciones de ambos. Y me van a decir que no es una fase muy alta de Ultron. Sí, ya sé. Pero bueno, no lo tengo tan subido de Ultron. Elegí Ultron para cambiar un poquito, que no sea siempre nul, nul, nul. Podría haber ido con Gor, con Kang o con Shin. Igual si bien Ultron es re molesto, yo pienso que Gor es más molesto que Ultron. Díganme en los comentarios si están de acuerdo conmigo, que Gor es re molesto, re pesado. Para pelear. Con todos los enemigos de sombra que invoca es re frustrante para mí. No, me morí. Qué tarado. Perdón. Veníamos muy bien. Perdón, me morí. Sin Strikers. Perdón. Sé que no soy el mejor jugador. Pero bueno, trato de hacer lo mejor posible para ustedes. Disculpenme. Thanos tiene la misma rotación que Loki, increíblemente. Es 3, 5, 4. Y cuando tenemos el Tier 3 activo, al contrario de Loki, iniciamos con el Tier 3. Y Thanos es súper rápido de pies. No, ok. Me cortó justo. ¿Por qué me cortas tan pronto? Tendría que haber esperado un poco más. Perdí un montón de daño del Tier 3. Vamos, vamos, vamos. Bueno, bastante rápido, Thanos, eh. Buenísimo. Se comió todo el daño. No lo hay que optimizar tampoco. Bueno, claramente Thanos ganó esta pelea por bastante margen. Bastante margen. Piensa que me morí la primera vez. Tardó un minuto menos que Loki. Vamos a probar ahora a ir contra otro fan. Bueno, ahora el testeo es contra Dormammu. No pude usar a Misterio porque ya lo usé en una ronda anterior. No me acordaba que quería hacer este testeo con él. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si Loki... Uff, casi se muere. Tiene el jugo suficiente como para vencer al gigante de cabeza en flamas. Fíjense que ahí se activó ya el proc del CTP de Irak. Pero bueno, en jefe no me nos interesa tanto como en ABX. Ahí lo que nos interesa son los puntos. Casi me muero otra vez, pero logré aguantarlo. Perfecto. Ahora tenemos que tener cuidado. En estas bolas. Podría cambiar el personaje y curarme. ¿No? Sí. Vamos a hacer eso. No voy a quedar quieto. Para que no haga nada de daño. Está bien, perdí 10 segundos. Súbreme. 5 segundos al tiempo total. 5 formas. Go, go, go. Perfecto. Tremendo el daño que hace. Muy bueno. Muy, muy bueno. Vamos a seguir hasta las 20 barras del próximo fase. No lo voy a terminar porque si no vamos a estar mucho tiempo con esto. Y creo que es un video un poquito más rápido. Vamos a hacer 20 barras más, ¿ok? A ver ahora con la penalización de la perforación adicional reducida. A ver cómo se comporta el óxido. Porque la primera fase es muy fácil para todos. Entonces, muchas veces cuando hay equipos lo suficientemente fuerte se hace un one shot en menos de 10 segundos. Entonces, no es parámetro en realidad. Cuando le quitamos la perforación adicional, hay algo que le cuesta un poquito más. Le cuesta un poquito más. Corre, corre, corre. Esto tiene que ver con el hecho de que el CTP Dira se está activando antes de tiempo. Y no lo tengo disponible cuando tengo las habilidades con el cooldown. Ya listo. Ahora voy a esperar un poquito para ver si logro que se activen juntos. Bien, perfecto. Así, sí. Igualmente lo veo como un poco lento en esta fase. Como que le está costando un montón. A ver si lo voy a dejar. Al final de las 30. Ay, no hice la habilidad 5, qué tonto. Vamos a seguir un poco más, vamos a seguir un poco más. Vamos, 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 vamos. Va, 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 va. Vamos. Estoy tratando de hacer que funcione, les juro. Vamos que ya está. Vamos que ya está. Dale que ya está. Dale. Faltan 4 barritas nomás. Siempre por el mismo lado viene esto. No vas a cambiar de dirección porque se cae el servidor. Bueno, tardamos 4 minutos en llegar a... Las 20 barros. Vamos de vuelta ahora, pero con... Thanos. Mismo equipo, mismo todo. 4 minutos es la marca. ¿Dónde está? Acá. No cambio absolutamente nada. Todo igual. A ver cuánto tarda Thanos en hacer lo mismo. Bueno, vamos, ahí va. Ok. Acá en esta primera fase está volando. Nunca juego con Thanos acá. Tendría que empezar a hacerlo, me parece. Siempre voy con mis personajes que ya están en tier 4 como para ir más rápido, pero... ¡Wow! ¡Melly! ¡Wow! ¡Wow! Estoy muy sorprendido. Honestamente, nunca juego con Thanos estas... Estas misiones. Quizás debería empezar a hacerlo. Igual como les dije. Esta primera fase es fácil porque tenemos toda la perforación adicional activada. ¡Wow! ¡Menos de un minuto! ¡Menos de un minuto! Ahora sí cambio de lado. ¡Hijo de mil! La rotación es exactamente la misma. Siempre 3, 5, 4 en ambos personajes. Loki la hace al final de su rotación principal. Thanos la tiene que hacer antes para poder aprovechar todo el daño residual que otorga esta habilidad. ¡Ay! Me voy a remorir. ¡Ay no! Gracias a Dios que tiene tanta vida. Igual está yendo bastante más rápido que Loki. Está casi a la mitad. Le faltan 10 barras y van 2 minutos nada más. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Wow! Estamos ahí nomás y lo está dejando como un marmota a Loki, ¿eh? Estoy muy sorprendido, realmente. No, no, no esperaba esta diferencia. Pensé que iba a estar mucho más cerca o creo que iba a ser mejor. Es un minuto también más rápido contra Dormammu. Hizo más daño incluso. En un minuto menos. ¡Wow! 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 ¡Qué increíble! Bueno, esta mente no me esperaba esto. Pero bueno, nos queda un testeo más por hacer. Y ese es ABX. Bueno, acá en ABX me viene directamente a la restricción supervillano universal. Sé que no es el mejor equipo que podemos armar. Podemos armar un equipo distinto y mejor para Loki y para Thanos. Pero quiero que sea exactamente con el mismo equipo para tener los mismos parámetros de comparación. Entonces vamos a usar el liderazgo de Cosmic God Rider con Punisher, que da 24% de mejora de ataques. Y el soporte de Proximo, que además tiene un CTP de percepción. Así que allá vamos. Acá, en este modo de juego, a diferencia de los jefes mundiales, la habilidad tier 3 la tengo que cancelar de inmediato para poder matar a todos esos gigantes de hielo que aparecen ahí. Para que no me mate a todos esos gigantes de hielo y me quite daño. En ABX cuanto más enemigos tengo alrededor, con Loki específicamente, más daño hago. Sobre todo porque su habilidad 5 también escala el daño respecto a cuantos más enemigos tiene a su alrededor. Esto también es lo que sucedía con el uniforme de TBA. No es algo que le agregaron con este uniforme, ¿ok? Lo bueno es que Loki tiene para cancelar en esta temporada de silencio dos habilidades. No me acuerdo si Thanos tiene para cancelar. Eso sería un problema. Bueno, voy a esperar. ¡No! ¡Hice mal! ¡No! Bueno, va. Vamos, vamos, vamos. No importa, no importa, no importa. Tengo acá un poco de esbirros. Bien. Ya voy 7 millones y medio y voy 1 minuto 48. Es impresionante lo bien que puntúa este uniforme. En ABX. Podría haberlo probado en ABL, pero en ABL todos los golpes de surto nos quitan puntos. Entonces es como que es... También es más difícil y no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar o hacer buen puntaje. Y entonces me parece que ABX es más natural para todos los jugadores. Bien. Perfecto. ¡No! Bueno, esto con mal habilidad 5. No importa. Estamos re bien. Estamos en 8.800.000. Ahí está. Tome. ¡Uh! Es como el uniforme de TBA que hacíamos casi un millón de puntos por rotación antes de los 7 millones. Este uniforme hizo exactamente lo mismo. No sé si llegaron a darse cuenta. Impresionante. Impresionante. Y ni siquiera estoy eligiendo el día de no restricciones. Que eso... Voy a hacer pronto videos de ABX y de ABL con las restricciones. A ver cuáles son los mejores equipos ideales y cuáles son los mejores equipos para jugadores nuevos. Ya llegamos a 10 millones con 20 segundos de resto. Tremendo. Falta todavía probar con Thanos, pero creo que este es el modo de juego donde Loki sería el rey, básicamente. Me quedé sin tiempo. 10 millones y medio. Es un montón. Es un montón. Vamos a hacer la misma prueba ahora. Misma restricción. Mismo todo. Ahí se me fue. Super Villano Universal. ¿Dónde está? Ahí está. Super Villano Universal. Thanos. Próximo. Y... Cosmic Correo. Todo igual. Vamos a tratar de que salga bien. ¿Será que Thanos también hace más puntos? No creo que haga más puntos que Loki. De ninguna manera. Pero bueno. A la prueba me remito. La rotación de Thanos es súper fácil también. Y está haciendo un millón de puntos por rotación. Ojo con Thanos, eh. Por lo general cuando es Super Villano Universal uso a Rayo Negro. Que ya lo tengo en Tier 4, entonces... No suelo usar a Thanos. Tal vez no lo uso más que nada para... Batalla Lensa Leyenda. O para Jefes Mundiales. Para alguna de mis rondas. Está bastante por debajo de Loki. Pero no está nada mal. Y puedo cancelar el rugido con la habilidad 5. No, para cualquier lado tiraste la bola. Bien. Qué bueno que ambos pueden cancelar. Porque si no hubiera sido un poco injusto tener que cambiar de personaje. Para cancelar el rugido. Hubiera perdido mucho tiempo. Y no... No hubiera sido una comparación exacta. Bastante por detrás de Loki. Que recién ahora llegamos a los 7 millones. Cuando me queda un minuto y medio. Bien. Acá estamos ante un... Un claro ganador. Ya. Aunque falte tiempo todavía. Para mí Loki es un claro ganador en este modo de juego. Porque no hay chance que Tano se haga... Dos millones de puntos. Dos millones y medio de puntos en un minuto. No hay forma. Estoy haciendo todo igual. No cambié mi forma de jugar para nada. Es muy divertido jugar con Tano Granjeros. La verdad. Al principio me arrepentí de haberle comprado mi uniforme. Pero la verdad es que... Cada vez que lo juego me gusta más. Uh oh. Uh. Justo a tiempo canceló. Uh ju ju ju. Pensé que no llegaba. Pensé que no llegaba a cancelar. Qué bueno que sí. Tano Granjeros quedó un millón y medio de puntos atrás de Loki. Con lo cual Loki es mucho mejor para ABX. Y ahora vamos a ir a ver la equipación de cada uno. Para que vean cuáles son las diferencias entre ambos personajes. No. Ahí va. Thanos. Tiene 56.000 de ataque y 94.000 de vida. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 bendiciones de Odín. Casi todas de vida las bendiciones de Odín. Está bastante enfocado en aguantar. Para PPP. Más que nada. Porque así lo tenía equipado antes. Tendría que corregir la equipación de Thanos. Pero bueno. Fíjense lo bien que le van Jefes Mundiales y Endormammu. Tiene fase 5. Perdón. Fase 4 de la mejora de clase. Tiene un conjunto de fase 12. Fuertes Pucarabal. Un artefacto genérico. Porque no tengo ese artefacto. Y tengo un CTP de energía común con 200%. Su uniforme está en legendario. Loki. Tiene 58.122 de ataque. Bastante parecido. Pero tiene obviamente mucha menos vida. Tiene 48.000 de vida. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bendiciones de Odín. Muchas más que Thanos. Y todas enfocadas en el ataque. Obviamente todo subido. Tiene mejora de tipo 6. Tiene fase 12 de turbo en el conjunto de ISO. No tengo su artefacto tampoco. Y tiene un CTP de ira común. Y su uniforme también está en legendario. Así que esa sería la comparación. Pienso que Loki es excelente para ABX. Voy a hacer un video aparte para misión de envío. Por eso no los probé ahí. Porque voy a hacer un video separado. Pienso que Thanos es el mejor para todo lo que es Jefes. Pero en todo lo que es ABX es Loki el mejor. Tendríamos que probar ABL. Pero me parece que como está lejos de la posibilidad de muchos. Quizás no vale la pena. Déjenme en los comentarios a ver si piensan que sí vale la pena. Va a hacer el testeo en ABL. En batalla de alianza leyenda. Y para la trivia. Para conseguir cristales. La pregunta es. Hace un poquito más de un mes. Hice un video sobre los top 15 mejores tier 4 del juego. Yo sé que es un video que no es muy reciente. Pero la idea es que vean mi contenido y respondan basado a eso. De ese top 15. Quiero que me digan en los comentarios. Si hubo menciones sonoríficas. ¿Quiénes fueron? ¿Y cuáles fueron el top 3? Esas dos preguntas tienen que responder. El primero que responde correctamente. Le voy a mandar por Discord por privado. Un cupón de 300 cristales. Si te gusta el video. Si te gusta esta modalidad de trivia. Dejame un like. Compartan así llamas a más gente. Suscríbete a mi canal. Que no te cuesta nada. Y podés ganar cristales gratis. Y me despido. Soy Kid Bourbon. Hasta luego. Adiós.